Bueno, y el tema que nos ocupa ahora tiene que ver con Brigada Vida. Es una organización que está funcionando desde el año 2006 en diferentes localidades. Con los años ha ido creciendo y pasó a erigirse con buenas bases en Achiras, en La Punilla, Villa del Carmen. Para hablar en Papagayos también, hace muy poquito, recientemente. Bueno, para hablarnos al respecto está la responsable de Brigada Vida, se trata de María Jorgelina Magliano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorgelina? Gracias por este contacto. Qué gusto, qué gusto y muy agradecida por darme este espacio. Bueno, el gusto es nuestro. Para poder charlar, gracias. Bueno, contanos, ¿cómo surge la puesta en marcha de Brigada Vida? Bueno, mira, yo entré a trabajar en el 2005 en un pueblito de San Luis, del interior de la provincia de San Luis, llamado La Punilla, muy cerquita del límite con la provincia de Córdoba. Y, bueno, la idea era hacer algo, una vez que estudió un poco la población, armé una planificación para integrar a la gente joven al centro de salud. Ahí hubo una enfermera de muchos años, muy buena, entonces, que se jubiló y al ver un enfermero nuevo, es como que costaba que se acercaran al centro. Y la idea surgió de, veía a los chicos adolescentes que andaban sentados en la berza del centro de salud, y un día salí y les propuse reunirnos los sábados, charlar sobre temas de salud, sobre educación sexual, sobre cómo cuidarse, bueno, cosas que yo sabía que a ellos les iba a interesar. Y de esa forma, con cinco adolescentes, ya adultos, hoy, comencé Brigada Vida. Jorgelina, ¿cuáles son las acciones que Brigada Vida lleva adelante en la actualidad, en los diferentes espacios? Bueno, por ejemplo, en la Escuela de Cautivas Puntanas de La Punilla, perdón, y Granadero Leandro Lucero, en las dos, les doy primeros auxilios, se tocan temas de actualidad, después tengo grupos formados por gente de diferentes edades, en Achiras tengo un grupo importante, en Papagayos también, en Punilla doy en las escuelas. Y fuera, en las otras localidades, tengo grupos armados en donde tienen clase una vez por mes, debido a que no tengo ya más tiempo, una vez por mes, pero tienen que asistir a nueve clases con examen, aprenden primeros auxilios, se trata mucho el tema de bullying. Yo soy argentina y sigo diciendo que es esta maldita discriminación que causa tanto daño, el tema de la violencia, y los temas de actualidad, enseño a descacharrar a los niños en el campo, eso fue, gracias a que en el 2012 fue declarado de interés educativo, me permitió en San Luis entrar a las escuelas. Y poder trabajar sobre todo con los niños que viven en la zona rural, enseñarles primeros auxilios, enseñarles urgencias sin alimentos, o sea que ellos con un cuadro grande de una bufanda pueden inmovilizar una posible fractura, saber hacer una maniobra de helming, están muy lejos de centros de más alta complejidad, el centro de salud hace muy poco tiene dos enfermeros, enfermeros. En mayo entró la enfermera nueva, mi colega, entonces era un solo enfermero y la zona es grande. Y bueno, y así como lo hago en Punilla, en las escuelas, también lo hago en Achiras y en Papagallos, con la idea que se plantó del Ministerio de Salud de la provincia, de crear más brigadas y de seguir educando. Esto es educación para la salud, enseñarles a cuidar su propia vida para poder ellos enseñar la de los demás. Jorge Lina, una valiosísima tarea que demanda de gran esfuerzo, uno imagina que así debe ser por las distancias que hay entre un lugar y otro. Para cerrar, ¿cómo continúa Brigada Vida de aquí en más? ¿Y qué se espera por parte de esta organización de la comunidad en general? Bueno, mira, yo trabajé muchos años sola y después fui sumando, integrando y al ver con la seriedad que yo llevaba adelante este proyecto, se fueron sumando diferentes profesionales de la salud y esto se ha convertido en un equipo multidisciplinario, esa es la idea, yo soy licenciada en enfermería, hice un posgrado en enfermería comunitaria para poder tener más conocimiento. Esto cuando uno, yo le explico a todos y a colegas míos también cuando he dado una charla, no voy con un título a atender una urgencia, voy con el corazón. O sea, es concientizar, vamos, seguir concientizando ya, el intendente de Achiras me abrió las puertas, quiere que continúe, este año él lo declaró de valor municipal, la provincia de San Luis también lo declaró de valor ministerial, de valor gubernamental, todo eso. O sea, es seguir, seguir trabajando. Jorgelina, bregamos desde aquí porque se afiance esta iniciativa y en el futuro seguramente vamos a estar otra vez quizás ya con tu presencia aquí para contarles a la gente detalles de cómo continúa Brigada Vida. Gracias por este contacto. Gracias.